Este es el último encuentro de un curso que estamos haciendo por tercer año consecutivo con escuelas agrarias de Argentina y Uruguay y el Centro de Información de Actividades Porcinas. En esta oportunidad el curso tuvo 6 encuentros y este es el último. Y estos últimos dos encuentros hemos invitado a las escuelas más cercanas a hacer la actividad de manera presencial. La actividad por supuesto es a distancia porque están participando 30 escuelas de distintos lugares del país y también de los vecinos uruguayos. Así que bueno, este encuentro, los últimos tres encuentros del curso nos estuvimos trabajando con un sistema informático que es el sistema de seguimiento de actividades porcinas que es un sistema gratuito que brinda el SEAP y estamos en esa práctica con el propósito de que las escuelas puedan llevar este sistema también en sus propias unidades productivas. Recuerden, profesora, ¿cómo se da la posibilidad de articulación con escuelas de acá de Argentina y de Uruguay también? Sí, la posibilidad tiene que ver con que las escuelas que están vinculadas en este momento tienen alguna relación con las instituciones que forman parte del SEAP. con los INTA, el INTA Marcos Juárez, el INTA Pergamino, el INTA Entre Ríos y también con las instituciones, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Pampa, la Universidad de Río Cuarto y demás. También hay otras escuelas que vinieron y llegaron de maneras más extrañas como, por ejemplo, en las escuelas de San Juan, que también hay escuelas que están participando de manera virtual, por supuesto, está un poco lejos para que vengan, pero esa es la idea, de vincularlo es más posible. Las que son de Uruguay es porque tienen algún vínculo con la Universidad de la República. Última profesora, ¿está la posibilidad de continuar con este tipo de capacitaciones hacia futuras? Sí, totalmente. El propósito es poder en el 2023 ir con la cuarta edición y, por supuesto, sumar más escuelas.